Y efectivamente ya estamos aquí en la mesa del poder de la información con Adriana Peralta, como siempre es un gusto. De igual manera mi querido Isaac, y mucha atención con la siguiente nota, porque las muertes diarias por COVID-19 subieron de 10 a 14 lamentablemente aquí en Guayaquil. Ante esto, el COE cantonal resolvió mantener suspendidas por 30 días las clases presenciales. Conozca qué otras medidas se tomaron ante el acelerado contagio de coronavirus. Veamos la siguiente nota a continuación. Las cifras son alarmantes en Guayaquil. De 901 casos por día en la última semana, pasamos a 1547 contagiados por COVID-19 diariamente. Y así también subió el número de fallecidos. Hace cuatro días yo les dije que estaban muriendo en Guayaquil 11 personas por día. Hace cuatro días. En este momento están muriendo 14 personas por día. Las camas UCI en Guayaquil tienen el 97% de ocupación. De las 238 camas, 231 están siendo utilizadas y por eso se ratifica la suspensión de clases presenciales en la ciudad. No va a haber clases 30 días, no una semana como dijeron ayer la ministra del área. 30 días por una razón fundamental. Nuestros niños no están en su totalidad vacunados y los maestros están infectados en su gran medida. Primera dosis está un poquito más allá del 60%, segunda dosis el 40% de acuerdo a la información. Pero también tenemos que tener en cuenta que los niños son contagiados, ¿por quién? Por los adultos. Establecimiento educativo que no cumpla con la disposición será sancionado. Desde la tasa de habilitación hasta las multas y hasta clausuras. Y al estar entre los 193 cantones del país en semáforo rojo, es decir, de alto riesgo, el COE cantonal anunció otras medidas. Ratificar las condiciones de aforo correspondiente a nivel de alerta 3, es decir, 30% de aforo en lugares de actividades esenciales y no esenciales. No se autorizarán eventos masivos. Además, se anunciará oportunamente una restricción vehicular durante la noche. Necesitamos disminuir la movilidad de las personas, especialmente en temas no esenciales. Un tema que nos preocupa es la movilización de los ciudadanos a las playas y balnearios. Se va a solicitar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que realice el control adecuado, control aleatorio o por placas y poder bajar esta movilidad a niveles mucho más seguros. Con respecto al sistema de transporte masivo Metrovía. Si nosotros restringiéramos el uso de la Metrovía en las horas pico, tendrías filas gigantescas en los paraderos de gente con y sin vacunas, contagiada y no contagiada. Con lo cual, el problema sería muchísimo mayor. Por eso optamos por pedir CACNED. Informó Rosalena Vasconés. Bueno, ahí estamos viendo. Yo sí quiero ser, digamos que insistente en este tema de la corresponsabilidad. Si bien es cierto, ahora la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, ha dicho que no habrán restricciones vehiculares por las noches o al menos hasta ahora. Porque según los análisis, en la parte donde hay mayor flujo vehicular, es una vía que no es competencia de la alcaldía. En todo caso, ahí no pueden intervenir. Pero, a ver, tampoco como ciudadanos vamos a estar esperando a que nos impongan alguna restricción. Una regla para tomar conciencia. Mira la cantidad de vehículos que se van a los balnearios los fines de semana. Y allá, evidentemente, no son para actividades esenciales. O sea, más para esparcimiento cuando, en realidad, en estos momentos no estamos para eso, señores. Así es. 14 fallecidos a diario por COVID-19 en Guayaquil. Por favor, indudablemente. Y para irnos un poquito más atrás, en la semana de Navidad, había un promedio de 4.000 contagios semanales. A lo que viene ya la primera semana del 2022, existían más de 44.000 contagios semanales. Esa es una media, más o menos, para ser exactos. De 4.000 semanales a 44.000. Es una punta, pero sí. Crecimiento exponencial. Por favor. Y algo que motiva o algo que incita la ministra de Educación, María Brown, en uno de sus tweets, justamente, y quiero leerlo rápidamente, dice que la vacuna es como el casco de una moto. No evita el accidente de tránsito, pero sí que fallezcan. Así mismo es la vacuna. No impiden que nos contagiemos, pero sí evita que muramos. Así es. Una analogía muy importante, una analogía válida ante este caso, porque muchas personas dicen, bueno, ¿para qué me voy a vacunar? Si igual me voy a contagiar. No, efectivamente. Al momento de usted vacunarse, mi estimado, mi estimada, joven, evita que al momento en el que ingrese el COVID a su cuerpo, tenga un mayor grado de letalidad. Los síntomas van a ser mucho más leves. Y así usted evita pasar contratiempos y malestares, no solamente con su salud, sino también con su salud. Tal vez nos relajamos mucho cuando nos dijeron que esta nueva variante no era tan letal, pero en realidad vemos que confluyen algunas variantes y los resultados están ahí. Las camas UCI llenas, los fallecidos que se elevan por día, Guayaquil, los contagios. Entonces, por favor, dejemos a un lado esos pensamientos. Es momento de tomar más responsabilidad por todos, por todos. Y aunque me digan insistente de pronto, o suene canzón, pero es nuestro deber también, estando aquí ante la pantalla comunicándonos con ustedes, en llevarles ese mensaje, ese mensaje como comunicadores de que por favor respeten las medidas de bioseguridad y que nos cuidemos. Con muchas personas que suelen escribir por Twitter prácticamente amenazar, diciendo que quiénes somos nosotros para insistir en las vacunas. Es un acto de conspiración.